¿Es Feijó un moderado? Hablan de él como baluarte del giro al centro en el Partido Popular, pero Feijó pacta gobernar con Vox en comunidades autónomas o ayuntamientos y Feijó incorpora en sus listas de candidatos al Congreso de los Diputados a nombres de los considerados duros, como Cayetán Álvarez de Toledo, Rafael Hernando o el Transfuga García Adanero. Feijó dijo que no quería gobernar con Vox, pero están pactando con el partido de Abascal y habla del giro al centro al mismo tiempo que recupera algunos de los nombres que han representado más dureza dentro del Partido Popular.